Noveno día No quería estar solo y te he llamado Estemos hoy juntos hasta la noche Estabas de pie ante tu obispo Pequeña alma de uno de mis sacerdotes Estabas petrificado Sentí el temor de tu corazón Y mucha ansiedad Joven consagrado mío Tú sabes cuánto te amo Y cuánto es precioso para mí Tu sacerdocio Don divino Cuántas leyes Estatutos Códigos Y qué poco amor Pequeña alma Luego te vi hablando En tu oficina Con el gerente Con tu director He visto en tu cara el cansancio Y en tu ánimo la rabia Y te sentías injustamente reprendido Lo mismo en una facultad Y en una escuela Después te vi con el director de tu banco De tu ministerio De tu empresa Y con el catedrático Y luego con tantos otros Que te han tratado con violencia verbal Con injusticia Hipocresía y engaño Y tú Lleno de dolor De rabia y frustración Contenías las lágrimas de tu alma Le decías que se caleara Te tragabas una piedra Luego un fragmento de lava incandescente Después otra piedra Y así sucesivamente Cuántas cosas duras Malvadas y ardientes Han pasado a través de tu garganta Cuánta maldad humana Has tenido que tragar Y no decir nada Ahora Hago que una gota de mi sangre Baje por tu garganta Para curarla Como un ungüento suave Para sanarla Y calmarla Sabes pequeño mío Yo también caleaba Ante tantos insultos Y humilaciones Ofréceme tu dolor Pero la gula Es cosa bien distinta De la garganta Es uno De los siete vicios Capitales Siete monstruos Sedientos De tu caída Y perdición Has oído hablar De ese vicio en particular Que esclaviza a tantos De mis pobres hijos El demonio Lo inocula Como veneno Dentro de vuestras heridas Y os tortura Tú Pequeña alma Escucha lo que te digo No creas No creas No creas que solo sea Un problema De comer O de hambre O de demasiado apetito El pecado de gula Consiste En un gran vacío Que tienes dentro de ti Es como una boca voraz Que atrae todo Hacia ella Y lo tritura En los bajos fondos De tu pobre alma La persigue Como si quisiera Atraerla A un agujero negro Del cual No ha salido Ese vacío Siente necesidad De ser Constantemente Llenado Y nunca Se sacia Y quiere Siempre más Y cuanto más Traga Más desea Es totalmente Insaciable Y lleva Hasta enloquecer Te hace levantar A cualquier hora Para ir a buscar Lo que desea Ya sea Alcohol O droga O tabaco O comida O un amor falso O juego O dinero O vanidades O lujo O ideologías O ídolos O riquezas O poder O lujuria Y al final Que es el abandono De todo Lo que quiere Es que cada uno De mis pobres hijos Se vuelva Un perrito Obediente Para luego Hacer de él Un esclavo Sordo Y mudo Ven a mí Pequeña alma Que ya no Encuentras Cómo Satisfacerte Y liberarte De esa cadena Y de ese Opresor Ven a mí Acércate a mi cruz Mi sangre purifica Dejaré dentro de ti Una gota de mi sangre Para protegerte De ese inmenso vacío Dentro de tu pequeña alma Mi sangre Mi sangre lo llenará Y nunca más permitirá Que te haga sentir Tan vacía Y tan hambrienta El dolor Más insoportable Para el alma humana Es la angustia Causada Por el abandono Por eso Por eso Pequeña mía Ven a mí Dejo caer Sobre ti Una gota De mi sangre Deseo iluminarte Liberarte Purificarte Y bendecirte Hoy más que nunca Con toda la ternura De mi corazón De padre Para que ya No te sientas No amada Sino Hija amada Pequeña oración De cada día Gota de preciosa sangre Confortame Purifícame Libérame Gota de preciosa sangre Lávame Sáname Mójame Gota de preciosa sangre Bésame Acaríciame Y bendíceme Con tu tierno amor Dejo caer Una gota De mi sangre Debo De joe caer A gramsc Talk De joe caer De j regards La gloria De joe caer De joe caer De joe caer Él es el Silicon Qu simplify Gracias.